Ismael Rastrelli, de 10 años, y Shirley Fonseca, de 11, han sido los niños de la suerte. Pues he sentido como que diciendo, no me va a tocar el gordo, no me va a tocar, y mira, me picó. A Shirley, íbamos a sacar el gordo y ella no creía. O sea, que tú le has convencido a Shirley de que hoy vais a cantar el gordo. Sí. Y minutos antes de repartir tantos millones, Anisha, la madre del pequeño, nos decía... Canto el gordo en el ensayo general. Es el segundo año que Ismael, de origen italo-argelino, canta, pero ha salido a escena con sueño, manos sudorosas y muchos nervios por si se le caía la bola. Pero cuando ha visto el gordo, se ha desperezado de golpe. 76.058. 4 millones de euros. Sabía que iba a sacar algo, lo sabía. ¿Otro premio? Sí, ¿otro? Otro. La pareja repite y anuncia un cuarto y hasta un quinto premio más. 11.419. 60.000 euros. Pues me he sentido muy contenta, la verdad. Shirley es la primera vez que canta. Hace cinco años llegó de Cuba con su madre, que hoy era incapaz de contener las lágrimas. Voy a ir nerviosa porque ella sabía que quería ganar y lo ha logrado. Los niños no han pedido ningún detalle porque para ellos cantar el... 76.058. 48.004 millones de euros. Ha sido el mayor regalo. 48.004 millones de euros. ¡Bravo! ¡Bravo! Un fuerte aplauso para...